Muy buenos días, bienvenidos al canal, un día más, bueno, Dios mío, el dilema de la FED y su afección a Bitcoin y a todos los mercados, pues no hay tal dilema, es decir, están ahora con las noticias, vendiendo mucho la moto, pero lo que sabemos es que si va a haber tres bajadas de tipos de interés a lo largo del año, lo normal es que sean en las tres reuniones de la FED, ¿vale? Ya está, o sea, no tiene ningún misterio, si no vamos a la página web de la FED, ¿cuándo tenemos esas reuniones? Pues de momento las principales, ¿vale? Es la que tenemos en junio, la que tenemos en septiembre y la que tenemos en diciembre, veis que tienen el asterisco, ¿vale? Que está asociado a un sumario económico, pues lo normal es que sean esos, ¿vale? Que lo pueden hacer en julio, en septiembre y en noviembre para acelerar los mercados antes de las elecciones, podría ser, pero no lo sé, tener en cuenta que hay una cosa que Trump ha dicho, me voy a quitar a Powell y le voy a poner a este otro que me gusta más. Entonces, claro, ¿de quién depende Powell? De Powell depende del señor que está ahora mismo, dicen que es presidente de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, a lo mejor cogen y hacen uno, dos y tres y le hacen la picadora mullinex al señor Trump, ¿vale? No lo sé, esto es política, todo es política. Entonces, da igual, aunque hicieran una y dos y se reservasen una, ya le estarían haciendo la cama a Trump, ¿vale? Esto es algo bastante importante a tener muy, muy en cuenta porque las elecciones, si no me equivoco, son en noviembre, con lo cual, oye, mucho, mucho a tener en cuenta, económicamente, a la de tomar una decisión cuando vas a votar. Bien, dicho esto, ¿qué más tenemos por aquí así interesante? Pues poca cosa más. Vamos a ver cómo está el mercado, mara, ¿vale? Ayer hablábamos de que, bueno, lo normal es que después de el toque a la línea de tendencia nos esperamos abajo. Vamos a ver si venimos a probar y si en la zona de soporte nos hace doble suelo ser fantástico. Yo lo que quiero es que la pierda. Es lo que quiero. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que hace este joyo, joyete. Bien, la dominancia del USDT, que la vemos todos los días para ver un poquito cómo va el camino. Bueno, de momento pues ha decidido seguir el camino que le he marcado. Yo no sé si me está haciendo caso o qué, pero bueno, ahí va. Evidentemente no todo baja, ni de forma vertical, ni de forma rápida hacia arriba ascendente, no, sino que vamos haciendo pequeñas subidas y bajadas, pequeñas subidas y bajadas. Y esto es lo que va a seguir siendo. De momento tenemos aquí un hombro, una cabeza y otro hombrito que nos pueden coincidir con lo que está haciendo Bitcoin, ¿vale? Es decir, si nos fijamos, tenemos esto, ¿sí? ¿Vale? Este, en su caso. O sea, vaya a ser como vaya a ser, ¿vale? Que no lo sabemos. Vamos a marcarlo allá que sea por ahí. Puede ser ascendente y el de Bitcoin, evidentemente, es invertido, es descendente, ¿vale? Hombro, cabeza, hombro, es descendente. Tenemos una clavícula inferior a la otra. Entonces, bueno, si queremos marcar los mínimos, porque alguien me ha dicho, oye, esto ya anula esa posible formación. No, para nada, ¿vale? ¿Cuándo lo anularíamos? Más o menos en torno a perder dos tercios de esta zona. Eso ya se convertiría en otra cosa. Pero bueno, de momento, ¿dónde está la siguiente zona de soporte? Lo veis aquí, ¿vale? Lo tenemos en la zona de los 64.385. Es decir, vamos a marcar aquí esto. Aquí, ¿veis? Ahí. Es una zona de soporte. Puede haber alguna mecha. Yo me refiero a soportes al cierre. Igual que esto es un soporte al cierre, aquí debería ser otro soporte al cierre. Y además nos coincide. Aquí sí tenemos una buena confluencia después de haber agotado a la primera. Porque veis que justo línea de tendencia, soporte. ¿Dónde rebotamos? Hemos rebotado y nos ha hecho los tres soldaditos. Uno, dos y tres. Y esto es una configuración de continuidad bajista. ¿Vale? Entonces, haciendo caso a esta configuración, que aquí lo hizo con dos, aquí no lo ha hecho ya con tres, es probable que sigamos bajando. ¿Vale? Eso es una posibilidad. Ahora bien, yo, por ejemplo, si alguien ha hecho entrada, yo he hecho entrada aquí. Ayer lo estuvimos viendo en la clase. Tengo entrada porque creo que es una posibilidad de que haya un rebote. Pero a partir de ahí dices, ¿y cuándo vuelvo a hacer una siguiente entrada para mejorar la posición? Pues tienes que esperar. O sea, ya está. No vale la pena venir aquí y hacer otra. No tiene ningún sentido, a no ser que estés trabajando en una periodicidad muy pequeña. No tiene ningún sentido. Pero si el objetivo es los máximos anteriores, esto no tiene sentido ninguno volver a entrar aquí. ¿Vale? Ya sería ver, esperar a ver si pierde este mínimo o si viene a buscar un doble suelo o si viene a hacer lo que vaya a hacer, da igual. Ahí sí vale la pena. Pero aquí no. ¿Vale? Entonces, de momento la configuración sigue intacta hasta, hasta que no perdamos, básicamente, los 63.100. Sí. 63.080 me vale aquí, más o menos, estos cierres. Pero depende de cada exchange y depende de cómo se ajuste. ¿Vale? 63.080. Si perdemos los 63.080 para hacer un hombro alcista o ascendente, lo perdiríamos. ¿Por qué? Más o menos. Vamos a decirlo un poquito más exacto. ¿Veis estos máximos que hay aquí? ¿Sí? Pues vamos a tirarle una línea a esos siguientes máximos que tenemos ahí adelante. Ahora nos marcamos un canal paralelo. ¿Para qué? Paralelo. Para ver, aquí, ahí, ¿vale? Este máximo, línea clavicular. Este máximo, línea clavicular. Ahí, aproximadamente. Ahora, nos vamos a el mínimo que tenemos aquí, de esta bajada, el mínimo. Entonces, el mínimo de esta bajada se nos vendría como máximo, ¿vale? 63.300. Como máximo. No sería deseable tan abajo, ¿vale? Pero bueno, da igual. Si estamos hablando de un hombro cabeza a hombro, vamos a hacernos las paralelas entre lo que son, lo que serían los dos hombros, hasta ahí. A partir de ahí, al cierre, bueno, en realidad al cierre, a los cierres, ¿vale? En realidad al cierre un poquito por debajo de la zona que hemos marcado en la línea verde, ¿vale? En la parte inferior del TP2. Si perdemos esa parte inferior del TP2, podemos dar por deshecha esa configuración al cierre, ¿vale? Vamos a dejarlo así, para que lo podamos recordar y observar, ¿vale? Me parece que es una buena idea. Así que, bueno, de momento, si lo miramos como el canal de esta manera, vemos que hemos ido a la parte superior, lo hemos perdido por debajo, lo hemos retesteado. Vuelta arriba, vuelta abajo, 50% del canal, lo perdemos, venimos a la parte inferior, ¿sí? Desde allá, recordamos que las mechas están un poquito más abajo, que nos hemos cerrado a cierres, y ya está. A partir de aquí, entre la zona de las mechas, si le tirásemos una línea, ¿vale? Más o menos desde aquí, paralela, es zona de mechas, aquí puede hacer lo que le dé la gana, pero a partir de ahí, como máximo, es la frontera, debería rebotar, si no, está deshecho, y ya sería otra cosa completamente diferente. Aunque rebote sin perder el mínimo, sería otra cosa diferente, completamente diferente, ¿vale? A esa configuración. Bien, bueno, hemos dicho que lo íbamos a dejar. Dicho esto, espero que os iba de algo, de lo que sea. Ahora mismo, Bitcoin, ¿qué ha hecho? Y vamos a irnos a la configuración actual de Bitcoin y cómo está trabajando. Tenemos una zona, entre esta resistencia, vamos a marcarlo con rectángulos, creo que va a ser un poquito más adecuado, porque tenemos esos cierres, ahí, y estos de aquí, ¿vale? Tenemos aquí un soporte, ¿vale? Zona de soporte. ¿Lo veis? Claro, estos cierres, ¿vale? Luego bajado hasta aquí por estos cierres, entre estos cierres, estos ascendentes y estos descendentes, marco esta zona de soporte. ¿Dónde está la resistencia? En nuestra línea naranja, ¿vale? Eso yo creo que está bastante claro, ahí, eso es más bien poco discutible, como es un rectángulo que le dibujé muy grande, porque viene, es que viene de antaño, ¿vale? Viene de los máximos anteriores. Entonces, es bastante amplio. Vamos a dejarlo tal cual. Tenemos una zona de rechazo de esta gran línea de tendencia enorme, ¿vale? Brutal, de mucho tiempo, con lo cual tenía que ser una resistencia muy importante. Eso estaba claro. Ahora bien, ¿dónde vamos a quedarnos? ¿Nos vamos a quedar tonteando aquí lateral? Es bastante probable, sería bastante interesante. De momento, los 2.8, 2.3 en la zona han sido espectaculares, fantásticos. Ahora, ¿dónde está el peligro? Entre comillas, que sería maravilloso, ¿vale? Perder esta zona de soporte en favor de la siguiente. Pero, oye, de momento estamos ahí y esa es la realidad. De verdad que no vale la pena comerse el coco con otras realidades que no están sucediendo. ¿Vale? Siempre nos preocupamos, ¡ay, qué sucede esto! Ahora bien, desde este mínimo que hicimos aquí, ahí teníamos una línea de tendencia, ¿sí? Esta es una acelerada y esta es la abanicada desde este mínimo que hicimos aquí, con toque aquí, toque aquí, aquí no se tocó. Bueno, y si venimos a buscarla en confluencia, podría ser bueno. La más importante, la confluencia, ¿vale? Simplemente os lo pongo a modo de experimento. La confluencia más importante la tenemos aquí. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Señores, pues que de momento retrocede, pero no retrocede tanto, ¿vale? No está retrocediendo tanto, está siendo bastante suavecito con el mercado en general. ¿Por qué? Porque las altcoins también tienen lo suyo. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo, ¿en favor de qué? El USDT 0.74, el USDT 1.23. Tampoco es tanto, bueno, vemos que siempre el USDT está ganando un poquito más, como norma general. Sigue cayendo la dominancia de Bitcoin en favor de ellos y de las altcoins. Las altcoins se siguen moviendo, o sea, este ciclo está siendo muy curioso porque le está dando igual, un poquito como se mene todo, ¿no? Por otra parte, el dólar, la carrera ascendente, y dijimos que lo lógico era, después de probar la resistencia, se viene abajo, vuelve a rebotar, pues la carrera está ahí arriba. Una vez que pase este máximo, los 105 básicamente serían, es una zona súper importante, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con las altcoins? Vamos a ver aquí. En la parte negativa, tenemos ADPIN, bueno, RSR, RIO, 8.90, casi un 9%, después de la que se ha pegado estos dos días, pues es algo lógico que retroceda y que se venga más o menos a la zona del 1.15, ¿vale? Más o menos. Maker, tres cuartas de lo mismo, un 5 y pico, después de dos días ascendiendo un montón, pues normal. Polis, está teniendo, está ir retando esta zona porque no es una línea exacta, ¿no? En realidad, si tuviéramos que tirar las líneas, nos tendríamos que venir a esta mecha, ¿vale? Esa es la realidad. Si no vamos a esa mecha, tenemos esa mecha, a ver... Esa mecha con esa mecha, bueno, estos son... Al final es indiferente, ¿vale? Esto es poco importante. Vamos a unirle a dos, así lo tenemos más toques. Tenemos un toque, dos toques, tres toques. No importa. Lo importante es cuál es la configuración después de este retroceso. Máximo, mínimo ascendente. Máximo, ascendente, mínimo que asciende también. Está por encima. Máximo que asciende, vamos a ver si aquí hay un mínimo que asciende, ¿vale? Que esa es la curiosidad en todo este momento. De momento sí, de momento lo sostiene. Con cierta... Bueno, pues ahí jugueteando en la zona el 50% de RSI, con lo cual en cualquier momento nos podría dar una muy buena oportunidad de compra. ¿Vale? Yo es la que estoy atento porque a mí no me vale la pena comprar si no es por debajo de esa zona. Bien. CSPR, HTR, LUM, IOTA, 4%. 4,20. Bueno, pues comiéndose la vela de ayer, que está abrazando a la de ayer, la de hoy. Bueno, eso no es bonito. Ya veremos cómo cierra el día. Compound, tres cuartas de lo mismo. Celo. Hace tiempo que no había celo. ¿Vale? Pues muy bien también. Llego de una resistencia. Está en zona de soporte, peleándose. A ver si la consigue. Y si no, pues ya nos veremos un poquitito más abajo. Alpaca. Uy, alpaca, madre mía. Nuevo alpaca desde siglos A. Fijaros, madre mía. Es un maní. Bueno, no ha conseguido todavía pasar la zona importante de la caída. Pero bueno, habrá que tener paciencia si la tenéis por ahí. Gas, TAU, TRB, HDX, 3% la baja. Lo cual me confirma que fue una muy buena venta. No sé si alguno más ha vendido en la zona de resistencia. Ya lo dije, lo que yo hacía. Y bueno, pues ahí está. Maravilloso. RMR a Arbitrum, 2,90. Vale. Por cierto, HDX no cambia la cosa. Cualquier caída a esta zona, ¿vale? Vuelve a ser compra. Cualquier pérdida de este soporte, vuelve a ser compra para empezar a hacer el 1, 2 y 3. Eso, yo lo voy a repetir. Eso lo tengo muy, muy claro. ¿Vale? Entonces, en el momento que pierda esta línea, donde vaya, el 1, acercándose a esta 2 y acercándose a esta un poquito antes. El 3, un poquito antes de esta el 2, un poquito antes de esta el 3. Creo que es una buena configuración. Arbitrum, 2,96. Y bueno, ya estamos aquí. Pues Ripper, Solana, 3%, nada. Eso, no. No nos hace ni cosquillas. Por otra parte. Bueno, hombre. Melon hace ya bastante tiempo. Que no pega un disparo de los suyos. Y como veis, son muy típicos. Pam, pam, pam. Pues está metiendo hoy uno del 47%. Jesús, muy bueno. ASTR, BAKE, 10%. ARPA, 10%. STX, ¿vale? STX está muy, 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 muy bien. Y alguien me preguntó, ¿A STX qué hacemos también? Vale, era la cripto que había que analizar un poquito. Vale, pues yo, personalmente, ¿vale? ¿Dónde están, de todo este movimiento de retroceso descendente, ¿vale? ¿Dónde están los objetivos de STX? Pues lo tenemos aquí, PIM, venga. Uno. Vamos a marcárselo. Esto es el TP1 global. Y vamos a marcarle hasta el TP2, que yo creo que es bastante interesante. ¿Por qué? Por las fechas y por dónde está. Entonces, para que, bueno, podáis, si quieres seguir esta estrategia de FIBO, bueno, pues ir viendo dónde puede haber zonas de resistencia para luego soportarse en los máximos anteriores. Si pasa el TP1 global y viene a tocarlo, se apoya luego en él. Pues son zonas bastante, bastante muy buenas, ¿vale? Estamos hablando ya de la zona de 4,5 a 5 y la zona 2 de 7,5 a 8. Ojo, ya son porcentajes muy interesantes. De aquí a la zona 1, 33%, zona 2, 119%, que tengo bastante claro que se van a cumplir. Esas y más allá. Y nuestro soporte actual está en los máximos anteriores. Yo, ¿dónde lo pondría? Realmente, ¿vale? En este pico que hay aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Y zona de lucha. Además, vemos que justo esa línea fue la primera resistencia. Seguido abajo. Se soportó. Ha estado tonteando. Bueno, pues lo normal es que si se viene al TP1 global, luego se ponga a apoyar también en esa zona. Pero digo lo normal. Lo que haga ya es otra historia. Prisest también sube. 0,26. Ton, que está haciendo de la suya, es otro 8%. Está haciendo muy bien IOS 495, ICP 588. Está en una zona en la que creo que está aquí haciendo una acumulación. Puede estar un tipecito hasta que reviente. Lo machaque. Así que, bueno, de momento lo está haciendo bastante, bastante bien. Entre los 9,5 y los 15, 360. Hitek también 4%. Noodle Phantom Velas Cash. Que refresca más un 277. Nakamoto Games. Igual nos sigue sorprendiendo. Cada día. Y, vale, hemos visto una de las que tenía pendientes. Esta tarde veremos las otras dos que tengo pendientes. De análisis que me pedisteis ayer. Pero bueno, tengo que ir al médico. Y no me da tiempo. Ahora más que más quisiera yo. Ya sabéis que a mí esto me gusta y me encanta. Por otra parte, Nakaka. Veis como toque, toque. Si lo respetamos. A pesar de que aquí se perdió. No importa. Esto fue una zona de lucha. Después de esta caída. Se recuperó. Y, bueno, pues. Veis, la zona es más o menos toque, toque. Si lo pusiéramos bien. ¿Vale? Es decir, si yo esta configuración me la llevo correctamente a su sitio. Más o menos estaría. Para no faltar a. Ese sería más adecuado. Ahora está. Cuando queréis ampliar cualquier indicador. Simplemente hacéis doble clic sobre el fondo. Y se amplía. Y volvéis a hacer doble clic. Y se vuelve a reducir. ¿Vale? Entonces, para ajustarlos está bastante bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente en esta línea de tendencia. Vengamos cayendo a tocarla. Un toque en esa línea de tendencia. Si alguien quiere entrar en NACA. A pesar de los 5.000 y pico. 8.000 por ciento. Todo lo que lleva. Es una buena zona de compra. ¿Vale? Seguirá. Y seguirá siéndolo. Bien. A partir de aquí vamos a terminar con Bitcoin. Que bueno, está. ¿Veis? Ya yéndose abajo. Pero aparte aquí está queriendo hacer mecha. Es una vela de 4 horas. Como estamos en una hora. Mirad. 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. Diciendo. Bueno. Y fijaros cómo sube el volumen. Bueno. A ver dónde decide parar. No le quedan muchas. Bueno. Vemos que todavía en cuanto de precio estamos. Inclusive por encima de las mechas. Todavía ni siquiera hemos tocado la mecha inferior. De esta zona de hombro anterior. ¿Vale? Hombro. Cabeza. Ya estamos generando ese hombro. Bueno. Pues a ver qué decide hacer. Igual que aquí hizo doble suelo. Aquí parece que ha hecho 1. Y va a hacer doble suelo. Pero en vez de ascendente. Esa descendente exactamente igual que aquí. ¿Vale? Igual que como toda la estructura es descendente. Lo va a hacer también ahí. Ahora. La cuestión es que cumpla. Esa sería la buena noticia. ¿Vale? En cuanto a beneficios inmediatos. Muy corto plazo. ¿Vale? Tener en cuenta que esto es muy, muy corto plazo. Como hemos dicho. En estos momentos nos estamos moviendo. En esta zona. ¿Vale? Toda esta zona. Entonces. Cualquier caída. A mi modo de ver. ¿Vale? A zona de 62. 61. Creo que vuelve a ser otra vez zona de compra. Y así. ¿Vale? Evidentemente por debajo de esta mecha. Es una zona de compra importante. En mi modo de ver. Por eso igual. La tengo aquí puesta. Con la zona golden pocket. Que no me olvido. Ni mucho menos. Para mí es primordial. Entre los 59. Redondeando. 59. Y 60. ¿Vale? Vamos a redondear. Para no volvernos locos. Así que bueno. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir como chacotela. Guardar liquidez. Que veis. Veis como vienen las oportunidades. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.